es que Helen y esta servidora estábamos estrenando el saludo el saludo que se está poniendo de moda o sea que no se puede ni nada porque Helen porque Helen y yo tenemos l'ébola la d'ébola la d'ébola la luz, l'ébola, l'ébola l'ébola, l'ébola, l'ébola l'ébola, l'ébola l'ébola, l'ébola es bueno Christian hacer esa aclaración lo que hay en el país ya llegó, es la d'ébola y tiene mucho no lo de la ébola, es d'ébola que es esa que tú dices debo la inscripción de los niños en el colegio debo la luz la compra, el conchito y el supermercado el gobierno debe también el gobierno debe muchísimo el gobierno es que es el que más d'ébola tiene yo creo que debemos congratular al periódico hoy por su 33 aniversario muchas felicidades parece que fue ayer la edad de Cristo tú te acuerdas cuando lo fundaron bienvenido Álvarez y Vega y Pablo se acuerda cuando lo fundaron todo esto más allá y Don Cuchito el inolvidable Cuchito sí Don Cuchito histórico el primer director fue Virgilio Alcántara Alcántara salió rápido Virgilio hacia el consulado Nueva York exacto a los Nueva York Nueva York ok el nuevo Cuchito pero 33 años oh nada más es media vida dijo no a Marian a Marian muchas felicidades Marian tiene 20 años en el hoy Marian capitán Marian Marian capitán tiene 20 años wow en el hoy Marian es una muchacha joven que no es necesario que diga ella era mensajera interna a los 11 años pero ella más o menos contemporánea conmigo ella empezó a trabajar muy muy joven Nelson Barrero comenzó también si está bien pero Marian era mensajera interna antes de terminar el bachillerato por eso es que tiene 20 años Marian en el sol de la tarde te saluda toda la tarde gracias Pablo Marian te manda las gracias conmigo no no la piquen a mi lo que me encanta de Marian es que dice ánimo que la vida corta a los 5 segundos el diablo el diablo el demonio el diablo que tengan un día fenomenal y a los 5 minutos que haces rey claro no y esto debe pasarse un domingo en la redacción domingo familiar sean felices y yo aquí en la redacción pero mi señor en serio toda nuestra admiración nuestro respeto a los compañeros del hoy porque si hay una cosa que creo que aquí todos respetamos por experiencia propia o ajena es el arduo trabajo del diarismo saludos a Cristian Jiménez y a Luis José Chávez si ustedes lo ven por ahí eso es para hombre varón de macho masculino o mujeres de falda fuerte el diarismo eso es duro ciertamente y la verdad es que haciendo y los matutinos en un programa de radio con un noticiero que comenzaba a las 5 y media de la mañana y había que preparar los titulares y seleccionar las noticias pero tú trabajaste en prensa escrita yo era un millón mi madre me decía yo comencé en radio ABC en informativo nacional informativo nacional ustedes son viejos y hacía las 3 emisiones a nivel que yo no era muy malita con razón a los 21 años yo era director de prensa era que trabajaba como un huérfano con Marcos Viviano y yo éramos los locores de noticias ya no hace tanto informativo nacional ahora yo debo confesar públicamente yo debo confesar públicamente que me siento mega privilegiada yo soy una mujer como siempre no porque yo estoy entre entre personas entre veteranos ni la palabra entre veteranos no solo entre veteranos sino entre niños entre niños entre niños prodigios entre niños prodigios o sea personas que empezaron prácticamente a los 10 años a hacer una redacción acabada en los medios y por eso hoy mira Pablo era un funcionario de agricultura en el 78 a nivel que nos trae la tarde a ver don Pablo dice que el ministro de defensa como el decano el decano indiscreta indiscreta el ministro de defensa admirante admirante Silfrido Pared Pérez declaró hoy en alerta a la frontera para evitar que 322 presos que se fugaron el sábado de una cárcel de Haití puedan entrar al territorio dominicano la información la ofreció el director del CESFRON general de brigada Santo Domingo Guerrero Clase que indicó que los soldados bajo su mando están activados y fueron reforzados con miembros del ejército para cubrir los 391 kilómetros de la frontera por otra parte Pared Pérez declaró al distinto diario que tiene las fotografías de los presos más peligrosos que escaparon de Haití dígale que las publique por si acá es importante están tomando todas las medidas para evitar que los reos penetren al territorio dominicano pero esa gente está aquí ya dice dice a Mauri que están aquí no el más peligroso digo el más buscado no el más peligroso pero el más buscado es hijo de un millonario haitiano el que financió la fuga ha causado de secuestro por quien han establecido una recompensa de unos 23 mil dólares poco más de un millón de gur gracias entonces exacto ese mismo el blanquito el blanco con cabello lácteo que no nos confundamos que nos pasa como con mazurka recuerden el caso de mazurka y usted que hace aquí esperando al haitiano pero el señor pasó hace rato bueno señores el embajador de los Estados Unidos viajó a Washington junto a la delegación dominicana que bola embajador allá Wally una delegación dominicana que gestiona ayuda en el sector energía el embajador de los Estados Unidos de América el señor James W. Brewster oíste Pablo no Wally ni Diablo Wally partió hoy a la ciudad de Washington D.C. en un viaje de dos días acompañando a la delegación dominicana sobre asuntos energéticos que tienen reuniones con oficiales de alto nivel del departamento de estado recién designado ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos Patrick Dunn quien actualmente labora en el buró de recursos energéticos del departamento de estado también participará en las reuniones de alto nivel a propósito de energía a falta de ella la asociación dominicana de la industria eléctrica informó que la deuda acumulada del gobierno con los generadores de energía se colocó la semana pasada en 818 millones de dólares cifra que describieron como un máximo récord varias de las empresas tienen atrasos de cobros de hasta 5 facturas lo cual complica sus operaciones dado que encuentran problemas de liquidez con la que deben pagar el combustible que compran para hacer funcionar las plantas indica la entidad pero aclara que esa deuda no es la causante de los apagones actuales no el director de aduanas denunció que empresas de envíos pretendían entrar al país cheques valorados en más de 5 millones de dólares sin ser declarados las autoridades aduanales todavía no saben cuál es el monto exacto de otro lado la asociación de empresas dominicanas de couriers apoyada por otras entidades presentó una acción de amparo preventivo urgente ante el tribunal superior administrativo en contra del aviso publicado por la dirección de aduanas establece impuestos a las mercancías de 200 dólares o de menos de 200 dólares importada desde el exterior había un cristo y el expresidente Mejía siendo coherente como él siempre ha sido es el único que apoya que se graben las compras de menos de 200 dólares mientras que Luis Abinader compañero de él en el naciente PRM reiteró hoy que es opuesto porque es ilegal ese pobre me fascina el argumento de Mejía cuando él dice que es por el impacto social que puede tener el impacto social que eso puede tener yo digo bricol va a ser el impacto social pero bueno retomando una información retomando una información que en principio compartía Pablo a este mediodía las autoridades de Haití dispusieron la apertura de la puerta en la frontera dominicana con Haití por la zona de Dajabón que había sido suspendida tres horas antes por el temor de que los evadidos haitianos pues se colaran entre los mercaderes y cruzaran a suelo dominicano Paul Yang quien es comisionado de los derechos humanos en Guanamén dijo que la medida la adoptaron las autoridades haitianas pero que en ningún caso y que él quiere que no se vea como una represión contra el país sino ante esa posibilidad real por ser una frontera terrestre el grupo de más de 300 criminales puede muy bien poner en riesgo la seguridad de Dominicana y de Haití dijo este representante de los derechos humanos previo a que se autorizara abrir nuevamente esta puerta fronteriza habían protestas aisladas en uno y en otro lado por entender de que lesionó de manera drástica el intercambio comercial que se hace todos los lunes en esa zona y la policía indonesia no aventura una hipótesis definitiva sobre la muerte en la madrugada del domingo hora de indonesia de Mario Alfonso Rodríguez hijo del presidente del tribunal superior electoral Mariano Rodríguez informaciones difundidas este lunes por la prensa y la televisión de indonesia afirman que Rodríguez de 26 años de edad pudo haber caído en un abismo de 15 metros de profundidad cuando descendía del monte Rinjani en Mataram al que escaló el viernes 8 añaden que el joven dominicano se habría sentido mal al llegar a la cima por lo que pidió ser evacuado lo antes posible petición que fue atendida por un motociclista de los que se dedican a este tipo de tareas pese a la prohibición de las autoridades de acuerdo con el presidente del PDI Partido Demócrata Institucional las declaraciones de Hipólito Mejía son contradictorias cuando se expresa en apoyo a los impuestos a las compras por internet dijo que Mejía señaló que el gobierno despilfarra los recursos que cobre el pueblo a través de impuestos pero que al mismo tiempo apoya los gravámenes a las compras que se hacen por medio de los couriers dice este señor el presidente del PDI no entiendo como un político que aspira a capitanear la oposición de cara a los comicios del 2016 lanza declaraciones impensadas que lo alejan del pueblo y lo acercan al bando oficial con estas declaraciones Mejía siembra dudas confunde a todo el mundo y se pone del lado de los abusos impositivos de las autoridades dice el presidente de un partido que ha sonado recientemente por una protesta fallida llamada únete y desnúdate dos titulares de impacto que lo dice también partido más higiénico Marino Vinicio Castillo insiste en que la fuerza nacional progresista renunciaría del gobierno y advierte a Danilo que podría ser acosado de vendepatia y Euclides Gutiérrez Félix dice que sin el PLD la patria dominicana no puede existir y denuncia a PLDistas traidores cambio para Madrid y Euclides Gutiérrez Félix